Rostro, oye, ja, ja, perrito malvado. Rostro, oye, 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 ja, perrito malvado. Rostro, oye. Rostro, oye, ja, perrito malvado. 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 ¡A compartir, mis amigos de Martín! ¡Vamos! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué noche! ¡Noche y sábado! Aquí en Argentina el Tomo de Fija porque Argentina se ha consagrado campeón en la final contra Brasil así que aquí estamos de festejo compartiendo, siempre festejando a lo mejor de la cumbia para todos ustedes Siente el ritmo Siente el sabor Cosas de Negros Cosas de Negros De Nico Díaz ¡Arriba! 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 ¡Y mueva! Siente el ritmo, siente el sabor, Cosas de Negros. Un saludo para todos los amigos de la Producción Esmosis. A cargo de toda la artística de nuestro programa, el número uno, Producción Esmosis. ¡Bailador! ¡Vamos Manuel! ¡Bailador! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores Listo de Buenos Aires, Argentina Trasiendo lo mejor de la combi Salvando a todos los amigos solidarios A toda la gente linda Y lo está haciendo compañía esta noche Listo de Buenos Aires, Argentina Aquí trayendo buena música Solo la mejor para todos ustedes Y bueno, aquí en la Argentina Hoy estamos en la fiesta, ¿no? Como les decía Porque hemos salido campeones en la final Junto ahí contra Brasil Así que bueno, así estamos, ¿eh? Así estamos, ¿eh? Vamos con saluditos Saludos Joel Flores, saludos En Nicolás Díaz de Guadalupe, Guanajuato Ciudad Cumbia Movimiento Solidino En Cosas de Negros Un saludo Especial Para todo Movimiento Solidero Baila los geolones Así Y guapa Baila en mí Si tienes que bailar Y si tú la bailas No te lo veras Oh ¡Oh! 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 Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Para que lo baile Vianey Salazar Vamos Vianey Nueva Nueva Bailamos Arriba Ritmo Buenos Aires, Argentina Traciendo buena música para todos ustedes Ritmo y sabor Nueva 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 Así Desde Buenos Aires, Argentina Acorda la Unión Americana Y síguenos a través de este radio Atlante Club Atlante Radio